En cualquier momento a la orilla de algún beso Vas a tropezar conmigo sin quererlo Para descubrir de nuevo que no hay nadie que te llene los recuerdos Tarde que temprano, sin saber cómo ni cuándo Una lágrima te hará extrañar despacio La vernura de un abrazo, el suspiro de mi nombre entre tus labios Para olvidarte de mi Tendrías que renunciar a tanto amor que te di Para olvidarte de mi Para olvidarte de mi Necesitas volver a nacer Uno de estos días Al lugar de una caricia Volverá de nuevo la Melancolía Para olvidarte de mi Para olvidarte de mi Necesitas volver a nacer Sigo de mi En el corazón En el corazón Que las frases de cualquier canción Sigo recorriendo todo tu interior Para olvidarte de mi Para olvidarte de mi Para olvidarte de mi Necesitas volver a nacer Necesitas volver a nacer A nacer Gracias por ver el video.